En su vida no existe un sí Le dice que no a su corazón Su presencia tan rara No deja sensación Para vos y para vos Sentí que pasa Es tuya nada más Sentí bailar, sentí Oh no Y ya no siente nada Y ya no siente nada Y ya no siente nada Y ya no siente Y ya no siente nada Y ya no siente nada Y ya no siente nada De un vacío en su interior En su vida no existe un sí Le dice que no a su corazón Su presencia tan rara No deja sensación Para vos y para vos Sentí que pasa Es tuya nada más Sentí bailar, sentí Y ya no siente nada 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 Y ya no sé que nada Y ya no sé que nada Dios y el Señor Dios y el Señor Dios y el Señor